Yo laboro y pienso a te Torno a casa y pienso a te Le teléfono, intanto, pienso a te ¿Cómo estás? Y pienso a te ¿Dónde estamos? Y pienso a te Le sorrido, abbaso gli occhi y pienso a te No sé con quién eres ahora No sé, no sé, qué cosa fai Ma so de cierto a cosa stai pensando E' troppo grande la città Per due che come noi No esperan, pero si están cercando Cercando Scusa e tarde, penso a te Te acompaño, penso a te No son stato divertente, penso a te Soño, abbaso y pienso a te Chiudo agli occhi y pienso a te Y aún torno, penso a ti Y aún torno y pienso a te No son con quién eres ahora No sé qué hacer, no sé qué hacer, pero sé de cierto a qué estás pensando. Es demasiado grande la ciudad, porque, como nosotros, no esperamos, pero se están buscando. Yo estoy buscando, yo estoy buscando. No sé con quién ahora estoy, no sé qué hacer, pero sé de cierto a qué estás pensando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!